dentro de esta promoción. Y ahora vamos a compartir este espacio que tanto nos gusta, que es dedicado a las ONG. Esto que decimos siempre es tratar de dar apenas una mano, un granito de arena para esta gente que sí se dedica realmente, ha dedicado su vida a ayudar. Vamos a recibir a Jessica Ruiz Díaz, ella es fundadora de Era en Abril. Es una fundación que sobre todo da ayuda, soporte y acompaña a aquellas parejas, a aquellas familias que han perdido un bebé durante el embarazo o en el periodo posterior al parto. Jessica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te va? No vino sola Jessica, no, no, vine con mi nena. ¿Cómo se llama? Victoria. Hola Vicky, ¿cómo estás? La mía aquí de nuevo. Bueno, es una situación realmente compleja esta de la pérdida quizás del bebé, ese tan esperado en el seno familiar, todo el amor puesto ahí y esto que pasa que parece que desgarra y paraliza. Sin embargo a vos te puso en marcha porque además tenés la remera, recién nos contabas tu historia, ¿no? Contanos, ¿quién es Sofía y por qué la llevas ahí con esa remera? Bueno, Sofía nació bien, fue una cesárea pero no porque tuviera algún problema previo. Estuvo 15 días en casa, a los 15 días tuvo un paro y bueno, en la ecografía que le habían hecho el día anterior había salido que tenía kilotórax bilateral espontáneo, o sea que se dio, son muy pocos casos, no hay un tratamiento concreto y bueno, probaron, estuvo 45 días en neo, falleció justo cuando cumplía los dos meses. ¡Qué diferencia! Y a partir de ahí, digo, perdón, esto te moviliza y te lo pregunto porque es el modo de presentarte, ¿no? Lo hemos charlado, de algún modo es pedirte como autorización a ver si querés contar tu historia, tu modo de presentarte con la remera, además acompañada con tu hija, digo, creo que es para vos, el modo de decir quién sos, pero digo, ¿cómo a partir de esto, esta fundación que ya lleva 7 años, cómo arrancar, cómo en vez de quedarse desgarrado en el dolor, arrancar y construir un lugar para toda aquella gente que pasó por esto como vos? Sí, fue muy difícil porque yo en ese momento busqué desesperadamente un espacio donde me dieron contención algo, estaba realmente desbordada, es mucho más difícil de lo que la gente imagina, ¿no? Sí, claro. Es la muerte de un hijo, no importa la edad, no importa el tiempo de gestación, pero es un hijo, para esos papás es su hijo y es el dolor más desgarrador por el que puede pasar alguien. Y bueno, empecé a buscar y no encontré ningún espacio, en ese entonces sí fui a renacer, pero lo que pasaba era que había papás que habían perdido quizás hijos de mi edad, entonces yo necesitaba encontrar mamás de mi edad y que hayan pasado por la misma experiencia. Y bueno, así nació era en abril. ¿Las terapias, por lo menos las que conocemos nosotros, tampoco te sirvieron ir a un psicólogo a hablar? No, no, porque yo lo que necesitaba era principalmente la ayuda entre pares, que es lo que nosotros brindamos hoy, y el acompañamiento psicológico, bueno, después de un tiempo empecé a investigar por qué la mayoría de las mamás probábamos con terapia y no nos sentíamos del todo comprendidas o bien acompañadas. ¿Y por qué? Porque es un reflejo de lo que pasa culturalmente, que es un duelo que se minimiza, porque era un bebé, porque no lo llegaste a conocer. Entonces, se espera que el duelo dure menos, se espera que uno no tenga los mismos síntomas que otro tipo de duelo por un hijo mayor. Es un reflejo de lo que pasa socialmente, ¿no? Entonces, ahí nos pusimos en marcha, empecé a armar más seriamente lo que es la fundación, un equipo profesional, investigación, a ver qué es lo que pasaba y cómo podemos revertir esto, ¿no? Porque es un tema del cual no se habla y que es muy necesario romper con este tabú. Es algo que se está haciendo en todo el mundo. Nosotros somos la organización más grande de Latinoamérica. De hecho, la fundación existe también en México, en Chile, en Uruguay. Estamos creciendo porque hay una necesidad muy grande de poder darle el valor que tiene a este bebé y a este duelo. Claro. Transformar ese dolor, ¿no? Hacer algo con ese dolor. Y después poder transformar. Ese amor que fue dolor. Y ahora, por lo que veo, parece que en tu caso, al menos, la línea es por hacerlo visible, ¿no? Llevarlo con el... Porque siempre uno escuchaba cuando éramos chicos, ¿no? De alguna familia amiga que, no, ellos perdieron, les pasó, tuvieron un hermanito. Claro, en silencio. Y todo era silencio. Y después el hijo que venía o el resto de la familia trataba de reacomodar esa pérdida. En tu caso es como, dale entidad. Acá está, es Sofía. Pasó esto, la llevo conmigo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Esa es la línea cuando tú trabajas. Siempre lo que digo es, yo avanzo por la vida con mis dos hijas, una de cada lado, ¿sí? Claro. A una no la vemos, pero yo la tengo en mi corazón y ella también y mi marido también. Y avanzo con ellas dos, una de cada mano, ¿no? Es que claramente el tema de por qué pasó, para qué, está muy claro. Esta fuerza que te dio Sofía. No sé si tuviste la oportunidad, porque te estabas contando el tema de las mujeres embarazadas que pierden bebé o acaban de parir y el bebé se muere, que no son comprendidas. Se me vino a la cabeza estos últimos días, quizás vos me decís que funciona y que sirve para hacerlo más visible, en la telenovela de La Noche, Guapas, el personaje de Isabel Macedo, hace una mujer que ha intentado muchas veces quedar embarazada, que ha quedado embarazada y lo ha perdido sistemáticamente. ¿A ustedes que se vea tanto en un canal tan masivo, funciona, se hace más visible, se habla más del tema? Sí, sí, por supuesto, porque hubo un impacto muy grande lo que mostraron en Guapas, porque es un programa muy visto, y mostraron la crudeza de esto, ¿no? La realidad en realidad. Claro. De lo que no se habla, ¿no? De cómo es. Porque de afuera se ve como que, bueno, la mamá estaba embarazada, había panza, el otro día no hay más panza, listo, no se habla más del tema. Y en realidad lo que uno más necesita, y sobre todo en ese primer año, es poder poner en palabras lo que está viviendo. El dolor desgarrador, el horror, porque hay muchas imágenes que quedan grabadas que la gente ni se imagina. No es ese, pierdo el embarazo y ya está, y como algo mágico, no sé, como que está, no está. No, no, hay imágenes muy fuertes. Es, a veces, para muchas mamás, parir un bebé que ya está fallecido. Todo ese proceso, con lo que implica todo ese proceso, con las horas de trabajo de parto. O sea, verlo fallecido. Muchas veces no poder animarse del shock que genera eso, no poder animarse a ver a su hijo, a verlo, alzarlo. Hay mujeres que no los ven, ¿no? Que no los ven, porque en ese momento estás en shock y nadie te guía, nadie te dice, no hay nadie que cumpla ese rol, ¿no? ¿Un médico recomienda ver a su hijo? Algunos sí, otros no. Nosotros lo que estamos creando es un proyecto de ley que consta de tres pasos. Uno es un protocolo para que se aplique en todas las maternidades del país. Muy bien, muy bien. Con algunas cosas muy puntuales. ¿De qué consta? Uno de ellos, los tres pasos, es el protocolo, un curso y una guía para los profesionales para que tengan en cada maternidad. ¿Y este protocolo de qué consta? El protocolo consta inicialmente de 12 pasos, 12 puntos, perdón. Uno de ellos es, por ejemplo, no poner a la mamá en la misma habitación con otra que está amamantando a su bebé recién nacido. Sí, básico. Sin embargo, hay lugares que todavía lo hacen. Perdón, lo que entiendo es que la línea es, esta es la realidad. No negarla, no esconderla, es entender la situación que uno está atravesando, atravesar ese dolor y de ahí alumbrará hacia una nueva situación. Pero digo, de esto al regodeo en el dolor, ¿a cuánto estamos? Porque también puede pasar eso, ¿no? Son psiquis muy débiles, una madre que viene en un puerperio, puede terminar enroscada, es, ay, si yo la tuviera ahora, ay, si mi hijita estaría acá, estuviera acá, ay, estos escarpincitos, esto es lo que le hice. Digo, me parece que en eso hay que tener una línea y un cuidado muy importante, ¿verdad? Yo creo que cuando llegamos a eso es cuando justamente se niega toda esa primera parte, o sea, hace mucha fuerza para estar fuerte. Ah, lo que se pone y se transforma en esa obsesión. En patológico. Bien. Lo que no se vive naturalmente, o sea, el cerebro humano está preparado para atravesar un duelo, pero tiene su proceso. El tema es poder conocer cómo es ese proceso y vivirlo naturalmente, o sea, en la primera etapa vamos a estar un poco más aislados. ¿Por qué? Porque uno todavía no sabe, no puede, no tiene la fuerza suficiente para enfrentar el afuera. En la afuera, ¿qué es? Salís a comprar al almacén y todo el mundo te pregunta, y el bebé, y la panza, ¿qué pasó? Muy difícil. Poner en palabras esto que pasó es muy difícil al principio. Claro. Entonces al principio uno necesita estar un poco más para adentro, rearmarse y después empezar, uno mismo va, cuando uno respeta ese proceso, va sintiendo la necesidad de dar el paso siguiente. Claro. Empezar a salir, empezar a contar. Jessica, ¿y quién llega primero a la fundación? ¿Las madres o llegan los familiares de las madres y las llevan para que busquen contención porque ellos están desbordados? Las madres llegan primero. Claro. Sí. Porque no son entendidas. Y lo primero que sentís es incomprensión porque los primeros comentarios que uno escucha es, sos joven, podés tener más hijos. Claro. Bueno, pensá que era un bebé y no tenía 15 años, que no creaste recuerdos, como si eso fuera menos doloroso. Bueno, lo clásico es eso. Es situaciones en las que uno no tiene nada a mano para decir, para poder aliviar. Lo que tiene que hacer es acompañar y dejar que hagan los profesionales porque de verdad uno a veces desde el amor quiere decir, no, bueno, pasa. Todas estas cosas que vos decís, que generan mayor daño. Uno tiene que acompañar y nada más no hay nada que uno pueda decir que ayude a aliviar. Sí acompañar, ¿verdad? Algunas cosas sí, por ejemplo, sentarse y escuchar. Para los familiares nosotros en nuestra página tenemos material de lectura que fue creado también por otras organizaciones que de otros países, con algunos tips que, bueno, vemos que ayudan mucho, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a un familiar? Está buenísimo eso. Alguien que pasó por esto. Hacele mate, sentate al lado y escuchalo. Claro. No le digas, no sé, estas frases hechas, ¿no? Sí, claro. Bueno, mejor que, no sé, ahora es otro ángel. Es lo que no es querido otro ángel, cuando un ser querido pierde a otra persona es lo primero que uno le sale. Claro, sí. Pero tiene que ver con la ignorancia o tratar de ayudarle de una manera que no se puede. Tenemos que ir cerrando, Jessica, pero te quiero felicitar también por el coraje de seguir apostando al amor. Ahí vemos el resultado. Totalmente, ella es mi Victoria. Muy bien. Está muy bien. Y cómo la gente que quiera contactarse, cómo puede ayudarlos, ¿eh? A ver. Bueno, la página es www.eraenabril.org. Bien, las primeras necesidades que son, un lugar, por ejemplo, físico, no tiene... Nosotros no tenemos una sede, necesitamos una sede. De hecho, bueno, en este momento me han nominado para ser miembro de la Junta Directiva de la Alianza Internacional de Muertes Fetal. Son más de mil organizaciones y, perdón, ya me aceptaron para ser miembro. Y en el 2016 se va a hacer una conferencia en Argentina, en Buenos Aires, donde la idea es, nosotros vamos a ser co-anfitriones con la Sociedad Argentina de Pediatría. Claro, sí, un gran momento además para presentar su sede. Y estamos empezando a unar, para trabajar en equipo con los médicos y con todo el personal de salud. Necesitamos una sede, necesitamos, bueno, todo lo que es computadoras, todo lo que implica la comunicación porque las redes sociales son muy importantes y, bueno, básicamente eso. Bueno, ahí tienen la dirección www.eraenabril.org y es una causa más que valiosa para ponerse en contacto y darme la mano a hacer...